Pre-Will para Aventurine, a ver Aventurine es un personaje tanque con escudo pero que va a hacer bastante daño Tiene la cosa que va a hacer daño, ahí si Aventurine, también puede hacer daños adicionales, tómalen que es unos daños adicionales como lo que hace el Blade Escala bastante a defensa, escala bastante a vida, más a defensa, lo que va a hacer, apuesta intuitiva la habilidad del ataque básico Inflige un 130% de la defensa de Aventurine como daño imaginario, si vos aumentas defensa va a hacer daño Es más que parece, más les diría que es un personaje que se parece mucho al Trey Blazer Que entre más defensa tenga hasta hace daño, así es la forma que se lo utiliza Piedra angular, un pelito Habilidad básica, piedra angular de la prosperidad Otorga a todos los aliados un escudo apuesta reforzada, aquí está el escudo que tiene Que puede absorber un daño equivalente al 28% de la defensa de Aventurine Más 410 durante 3 turnos Es un 24 con 320 durante 3 turnos Al obtener apuesta reforzada varias veces el efecto de escudo se puede acumular Esto es un máximo del 200% de la defensa Es que puedes lanzar 5 veces esto y te va a llegar al 200% Y te va a quedar muy bien el personaje No más, son 10 Son 10 veces que puedes lanzar y se puede acumular el 200% de la defensa Y el sueño de la ruleta está todavía en chino Pero esto lo que hace, lo que he estado leyendo Lo que hace es ir acumulando El talento te va acumulando El talento es el que te va acumulando Acumulando ataques, vos vas recibiendo ataques Tus personajes también van recibiendo ataques Y lo que hace es lanzar un ataque Esto de la habilidad definitiva Gana aleatoriamente de 1 a puntos de energía Luego de infliges daño imaginario igual al 32% Al 324% de tu defensa Haces bastante daño Es un personaje que está hecho para hacer daño Cualquier aliado bajo el escudo exclusivo de esto es lo que les digo Y hace un porcentaje de daño bastante fuerte El personaje va a hacer daño En todas las guías que he visto En todas las guías que he visto de aventurine Aventurine le hacen para un personaje que haga daño Se enfocan en la defensa, sí Pero todos los artefactos que le ponen es para hacer daño A ver, su mejor cono es de este Un cono que le den defensa Como eso que le da 40% de defensa Que le dan daño crítico Que le dan probabilidad de crítico Está bien porque el personaje Puede hacer bastante daño Pero pueden poner el momento de la victoria Este buen artefacto Les va a poder dar más 24 de 30 Cierto defecto Más defensa Es decir, el artefacto de Jepard le viene muy bien A él Va a salir un nuevo Nuevo cono Que es de este cono Le he estado viendo Y da bastantes cosas buenas 32 de defensa Muy bueno el este Le parece ser escalar con defensa Y el otro cono son los hilos del destino Esto le da resistencia y defensa Esto le va a hacer que haga aún más daño Porque por cada 100 puntos de defensa más que tengas Te va a hacer infligir 1.2 más de daño Hasta un 48% que te aumenta el daño que haces Este los hilos del destino Tómenlo bastante en cuenta Les va a funcionar bastante Si lo tienen por ahí Les va a funcionar Estos van a ser sus 4 conos Pero conos que le den defensa Si existe Que no me he dado cuenta Si existe otros conos Creo que Lambar da defensa Le pueden venir muy bien Le pueden venir muy bien al personaje La cosa de él es lanzar Así La cosa de él es lanzar elementales a cada rato Es decir Que la elemental va a ser su prioridad La elemental De ahí lo que va a hacer Segunda prioridad Talento Talento y elemental Van a tratar de subir al máximo De ahí la útil Que solo te da algunas cosas de recarga Es decir Si también le van a subir Pero esto va a ser poco a poco Lo que van a priorizar Es el talento Y la elemental Luego la habilidad definitiva Y al final los ataques básicos Para el personaje Pero si le subes Algunas cosas Va a hacer daño Va a hacer daño El personaje El personaje No es un personaje Que se va a quedar Sin hacer daño El personaje Tiene que hacer daño Y escala defensa Escala defensa Vamos a ver Los artefactos Como les dije Como es un personaje Que puede hacer daño Vamos a ponerle Buceador pionera Del agua muerta Como vamos a necesitar Probidad de crítico Daño crítico Este artefacto Le puede ayudar Aparte Es de Es de Imaginario Así que El también inflige Daños negativos Hace ruptura buena Esta Esta buceadora pionera Le va a quedar muy bien Si no quieres Farmear Las cuatro Buceadoras pionera Le vamos a poner Gran duque incinerador Dos Para los ataques Adicionales De hacer más daño Vamos a ponerle Uno de defensa Uno de defensa Como es Donde está La paladina O el águila del crepúsculo No Esta no Águila del crepúsculo La paladina Aquí está La paladina Dos de paladina O pueden ponerle Cuatro de paladina En sí Para que Si quieres que se haga Más de defensa El personaje Vas a otorgar Más Más de escudo Con el aparadina Y te va a quedar muy bien También puedes ponerle Gran duque incinerador Con mensajero Para tener más velocidad Y tener siempre La elemental lista Secundarios Artefactos secundarios Aquí vamos a ponerle Muy bien Salsoto Salsoto Si quieres Como vamos a subir La probabilidad El Salsoto Le va a ver Venir muy bien Al personaje Otro Otro que le viene muy bien Es Colony Penal Si quieres hacer que 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 sea más Super el personaje Si digamos Le pusiste Full paladina Colony Penal Para que Ayude a tus otros personajes Está muy bien Y Salsoto Inerte Que le queda muy bien Ahí había Uno de defensa Que es Esta La Velodoc Funciona Decentemente He visto que No le utilizan Tanto La La Velodoc La Velodoc No le he visto Que le utilicen Tanto Lo que le utiliza Más o menos Si quieres hacerle Que tenga más Resistencia Es esto Como le vas a poner Daño crítico La kill La rota Está Está bien Está Está interesante A ver Pechera Que es lo que le van A poner La pechera Le van a poner Daño crítico O probabilidad De crítico Cualquiera De las dos Va a poner Daño crítico Probabilidad De crítico En la pechera En las En las botas Le van a poner Velocidad O defensa En el En la En la esfera Le van a poner Defensa Y en la cuerda De unión Le van a poner Defensa Full defensa Traten de Priorizar daño crítico Y probabilidad de crítico En su Vxtax Y defensa También Les va a quedar Muy bien El personaje Los mejores Things Que se le podrían Poner al personaje Son estos Son Things de daños Adicionales Y de Daños Con el tiempo Aunque también Te funciona Como un buen Escudo Full escudo Para otros DPS La primera Es Solo daños En el tiempo En la de arriba La segunda También es Solo daños En el tiempo No daños En el tiempo Daños Adicionales Solo de daños Adicionales Todas estas Después Está la La Las dos De abajo Son de daños En el tiempo Y las demás Son como Como personajes Normales Como DPS Normales También está Ahí la de Pure Fiction Y el personaje Va a ayudar Bastante Para Pure Fiction Personaje De defensa Que da escudo Hace daño Por defensa Y A ver Hace daño Es daño Ataques Adicionales Escala Con defensa Resiste Un montón Da escudo Y es Tipo Sub DPS Y es Como un Sub DPS Se podría decir Que es un Sub DPS Tanque Este personaje Así que Cuidadito Hola Ricardo ¿Cómo estás? Entonces La aventurina Va a ser Un tanque Sub DPS Si Es un tanque Sub DPS La aventurina Las estadísticas Que tiene Él Son muy buenas Para hacerle DPS Escala Escala Como con defensa Es que escala Con defensa Si esto dijera Es que hace daño Solo por daño Por ataque Y todo eso No Todas las habilidades De escalan Por defensa Y te da la oportunidad De que haga Bastante daño Tómalen Como un Blade Tómalen Algo muy parecido A un Blade Solo que Blade Es de vida Y que se quita vida Y aventurina Es de escudo Con defensa Así es aventurina Tómalen Tómalen Tómalen